Estamos con el ministro Sarquich, ministro de Agricultura, que le damos los buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, lindo estar en Saladillo de vuelta. Bueno, hoy la mesa provincial, ¿no?, para el sector porcino, ¿cómo se va a desarrollar? Está la segunda mesa provincial que hicimos, bueno, teníamos muchas ganas de hacerla, de salir de la plata, si querés, ¿no? Y nosotros, nuestra tendencia es tratar de hacer todas las mesas que se puedan en el interior. Va a tener, te diría, un sesgo bien provincial, ¿no? Nosotros tenemos muchas acciones que podemos hacer con Nación, pero nosotros tenemos que actuar muy rápido también en lo que es la provincia para el sector y creo que tenemos un montón de alternativas. A mí siempre van a escuchar decir que tenemos en el tema porcino, más del 46% de la producción porcina del país pasa por acá, pero tenemos una faena de casi el 60, ¿no? Entonces quiere decir que hay cosas que tenemos que corregir, ¿no? O sea, tenemos, en lo que es la actividad porcina, tenemos todo el rango, desde grandes empresas, me refiero al tamaño de la producción, hasta pequeños productores que tenemos que lograr de que se asocien entre ellos para que a su vez que hagan unidades económicas mejor. Y nosotros tenemos que dar las herramientas, el financiamiento, el ordenarnos en las capacitaciones, en un montón de cosas que creo que estas mesas lo que hacen es avanzar en eso, ¿no? Pero fue algo típico. No, no, es algo típico el tema de la no tipificación porque eso es una parte de la que va en negro y que se está faenando. Bueno, hay muchas actividades, como vos decís, que no tienen, yo no me gusta decir negro, sino en pseudo legalidad, ¿no? Pero hay que regularizarlas, no solamente en la parte porcina, en la parte vacuna también es un tema complejo, y en la parte de granos también. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar a dar las herramientas para que todo ese tipo de cosas empiecen a cambiar. Ministro, ¿por qué tanta informalidad? ¿Qué pasó? Yo creo que los procesos no... A ver, las cosas existen, no hay que hacer leyes nuevas ni nada. Me parece que las cosas no se cumplieron y ahora hay que empezar a cumplirlas. No es lógico que en algún frigorífico de la Provincia de Buenos Aires durante dos años no haya entrado ningún técnico para supervisar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a que ese tipo... Ahora, nosotros, es evidente que nosotros marcamos un camino muy diferente, y todo el mundo lo sabe, y sabe que nosotros tratamos de encarar este tema lo más rápido posible. ¿Quién tiene poder de policía, por ejemplo, en este caso, para supervisar la faena? Todos nosotros tenemos que hacer, cada uno tiene que hacer algo. Nosotros desde el Ministerio de Agroindustria, desde CENASA, en conjunto, o sea, todos tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestros fiscalizadores, acá se necesita gente también, o sea, necesitas recursos humanos, bueno, eso es lo que estamos acomodando. Nosotros en 10 meses hemos hecho un avance enorme, enorme. Y lo bueno es que uno trabaja con todos los intendentes, con trabajo con los equipos, y me parece que esa es la parte donde uno realmente avanza muchísimo, trabajando en equipo. ¡Gracias!